Ahora estoy en el puerto de Hamburgo, con un poquito de lluvia, es de mavera, pero te explico eso para que veas las diferencias que hay. Entonces, mira, te quiero hablar un poquito de la marea, este es el río Elba, y en la parte de acá, si llegara el caso, que no es común, ¿no? De que esta agua se subiera demasiado, hay una solución, mira, ves estas especies de rieles, ¿para qué sirven estos rieles? Mira, ¿para qué? Mira, para poder cerrar, son compuertas que han construido para cerrar todo esto y el agua no salga para la ciudad. Imagínate, increíble, qué tal tecnología, ¿ah? Todo esto de acá lo cierran, ¿ves? Y tiene estas especies de ruedas para que las puertas corran, son corredizas. Pero no las usan, mira, hasta telas de araña tiene, porque no sucede, ¿no? Pero eso, ¿cómo se llama? Se llama precaución. Mira acá. Entonces, están previniendo si ocurriera un desastre, porque este es el Elba y más allá está el Atlántico. Si hubiera algo, pues no, muy fuerte, un maremoto o algo, y se derrama el agua, se sobrepasa de su nivel, simplemente cierran estas compuertas y adiós problema. ¿Qué te parece? Bueno, en el puerto de Hamburgo, acá, dándote esa novedad de la tecnología que hay aquí en Hamburgo, Alemania. Bueno, si te gustó este video, pon un manito arriba, suscríbete y compártelo. Es interesante saber sobre la tecnología de este país del primer mundo. ¡Oh, fíjense!